En degrade de colores, para la vida va, señores Siempre comienza enrosado, pero se va degradando Hasta dar un ego intenso, que no ciegue al intelecto Y que al pasar de los años, descubrimos que está muerto En mil matices de grises, nos hacemos cicatrices Y hasta en el tiempo de sexo, deliramos, nos cansamos Y cuando ya nos dormimos, con gran dolor descubrimos Soñar no es cosa de tontos, ocho horas más perdimos En blanco y negro quedamos, claro, oscuro, desperfecto Las líneas no se definen, ni las ganas son pretexto Y si de culpa se trata, nadie es guardián de su sexo Jugamos a hacer la vida, y perdimos el momento Encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!